Muy buenas a todos, soy Charly Hoy me acaban de llamar para ver un tema de plumería Una pérdida de agua en un artefacto de baño Vamos a ver ¿Cuál es el problema? El problema está en el flexible del video, como se puede observar Lo más probable es que se haya fatigado por la cantidad de tiempo que debe llevar en esta conexión Lo primero que tenemos que hacer en una instalación como esta, disculpen la luz Es encontrar la llave de paso que corte el agua que está alimentando En este caso el agua es el agua fría Así que procedemos a cortar la llave de paso Siempre antes de desarmar Ahí prendo la luz Siempre antes de desarmar, ahí se detuvo la pérdida Antes de desarmar el chicote flexible Siempre les recomiendo vaciar las cañarías Y que salga toda el agua que tenga que salir Ahí acaba de salir un poco de agua De esa manera cuando se afloje ese chicote O sea flexible No nos vamos a bañar Una vez seco el piso Lo primero que tenemos que saber es que este tipo de flexibles Tienen un lado que gira loco Y un lado fijo Siempre el lado que gira loco va a ser el que está conectado al arte de facto Procedemos a desconectar ese lado Y como pueden ver Estaba descabezado Directamente el accesorio Se aflojamos este otro lado Bueno Esto lo que hace de seguridad Este accesorio en realidad se puede salvar Ya después les muestro cómo Pero ya se compró la pieza nueva El dueño prefirió cambiarlo por un flexible de mayor calidad Ahora les muestro cómo sacar esta parte Que por lo que veo no está bien pegada Esta pieza Esta pieza macho Aparte de la parte fija del flexible Yo nunca le pongo pegamento Siempre va conectado desde mi punto de vista con teflón Y el teflón es más que suficiente Para garantizar un buen Sella Miren Esta unión tenía teflón Y a su vez le pusieron pegamento Seguramente había dado pérdida antes Sigue saliendo un poco de agua Porque está entrando oxígeno la calidad de minería Pero miren todo el pegamento Y todos los restos de teflón Que hay en esta unión Ahora lo limpiamos Y ya les muestro Por qué flexible se va a reemplazar Que es de una calidad Considerablemente superior Esta es la pieza original que tenía Este sistema es bastante común No es el más eficiente Son dos partes que se unen Una hembra La goma es macho Se insertan uno con otro Y esta tuerca Le hace presión Cierra esa unión Y es lo que le da la hermeticidad Que tienen estos tipos de conectores De este otro lado Falta la goma Seguramente quedó conectada en el bidet No es un sistema malo Simplemente que fue reemplazado Y superado por otro Este tipo de conectores Metálicos Esta parte Esta unión A diferencia de la otra Es totalmente fija No se puede desmontar De ninguna manera Y es rígida Este lado Es el que se tiene que enroscar primero Y es el que lleva teflón Este otro lado Tiene Un horrín de goma Se puede observar Que todo el alma Del conector Es toda metálica Y este horrín de goma Lo que hace es Apretarse Al ser ajustado Y es lo que va a permitir La hermeticidad De la unión No se le pone teflón No se le pone teflón En este lado Que está acá Donde se conectan Los artefactos La rosca macho De los artefactos No llevan teflón Siempre y cuando Hay un horrín De por medio El horrín Es lo que se tiene que dilatar Al comprimirse Y es lo que va a permitir Que la unión De esta rosca Sea hermética Si ponemos teflón Y ponemos teflón En gran cantidad O sigue dando pérdida Lo más probable Es que la goma Este fallada El usar Más y más Más teflón No garantiza Un mejor cierre O una mejor Hermeticidad Lo único que puede Asegurar Una mayor cantidad De vueltas de teflón Es que La presión Sea la suficiente Sobre todo En este tipo De conectores Que terminemos Rompiendo el plástico Si nosotros A una rosca Macho Como es este caso Le ponemos Mucho teflón Para que Garantice una mejor Hermeticidad Lo único que vamos A estar haciendo Porque sigue dando pérdida Y le agregamos Más teflón Es Al este diámetro Haberse ampliado Lo suficiente Como para que Esta rosca hembra Se termine rompiendo Lo único que va a garantizar Es que Si le seguimos haciendo fuerza Con la cantidad De teflón que tiene Es romper Esta rosca hembra Se los digo Por experiencia Si usan teflón De alta densidad Con 5 Máximo 6 vueltas Ya me parece Mucho 6 vueltas 5 vueltas De teflón En un 100 Máximo De alta densidad Anda más que suficiente Y permite Una muy buena Hermeticidad Si es un teflón Común Si no recuerdo mal La última vez que lo usé Eran como 11 O 13 vueltas Para garantizar Una hermeticidad Correcta Yo siempre recomiendo Tratar de limpiar Lo mejor posible La rosca Antes de Reemplazar Los artefactos O los accesorios En este caso Y en caso De tener que Reutilizar Un accesorio De estos De polipropileno De agua Si ustedes Quieren sacar Un pegamento Como es este Lo pueden Si se equivocaron O quieren recuperarlo Porque encontraron Una gran cantidad De utilizados Este pegamento Si ustedes Lo dejan Unos minutos En aguarrás Tiner O algún diluyente De pintura Este pegamento Se termina desprendiendo Sin mayor dificultad El teflón Yo siempre lo recomiendo Ponerlo de la siguiente manera Ya van a ver Les explico por qué El accesorio En este caso El conector flexible Que nosotros Lo vayamos a utilizar Siempre la rosca macho En la mano izquierda En la mano derecha Ponemos nuestro teflón Se coloca El primer Pasada Lo agarramos Con el dedo índice Y en el sentido Horario Ahora es agujo Del reloj Damos las vueltas Uno Dos Tres Cuatro Y cinco vueltas De teflón El teflón Se estira Hasta cortarse Y ahora Les explico Por qué En ese sentido Nosotros ajustamos Los accesorios En este sentido Es decir Si nosotros Tuvimos una rosca hembra Cuando enfoque Si nosotros tuvimos una rosca hembra Lo que estaríamos haciendo Sería Ajustar todavía más El teflón ya puesto De esa manera Garantizamos Un mejor Una mejor unión Una hermeticidad Aún mayor Como les mencioné El lado macho Del conector El lado fijo En este caso También Siempre es el que se coloca Primero Estos conectores Al ser metálicos Podemos utilizar Una llave Como una pulsiana Una llave inglesa Una llave fija También una llave de caña Una pico de oro A mi me resulta bastante Comodo y práctico Utilizar Una llave inglesa Como se puede observar Ajustamos Hasta hacer Tope No hay que hacer Más fuerza Sino una rosca metálica En un conector plástico Siempre va a derromper El conector plástico Siempre antes de conectarlo Revisemos que El oarín Sigue en su lugar Porque es lo único Que va a garantizar Una unión De manera correcta Acá En el bide En el conector del bide Se puede ver Esta gomita negra Que es la gomita Del conector Que quedó Puesta Dentro del artefacto La retiramos Y procedemos a enroscar Esta cabeza Este lado del conector Es el que gira loco Lo más importante Es que queden bien Alineadas las roscas Y una vez que ya Ajusta un poco Sostenemos El caño O el conector Retrocedo la cámara Y repetimos la función Ajustando Con una llave Stilson En mi caso Una pulsión En mi caso Cuando se pone Un poco duro Ahí se detiene Siempre Siempre tengan cuidado Si nos pasamos Se pueden descabezar Los conectores O en su defecto Y seguro más grave Se puede romper El conector Del artefacto Una vez conectado De las dos puntas Se procede A abrir La llave de paso Y ahora se encuentra Entrando agua A todos los artefactos Hacemos una pequeña Inspección Ocular Con papel Como el que tenemos acá O si no Un dedo En lo posible Seco Podremos Corroborar Que las uniones No den pérdida Colocamos Nuestro dedo En la unión Y el dedo Tiene que salir Seco Esa línea Es la línea De apoyo Recién No es humedad Quédense tranquilos Repetimos Con este lado Dejamos unos Segunditos Y al salir El dedo Seco Como tiene que ser Lo mejorable De esta instalación El flexible Queda un poco largo Pero bueno Fue el que consiguió El cliente Así que Yo no le voy a Porfiar al cliente Ese flexible Si hubiera sido Este Que está comprado Y te ha puesto De 35 Si ese flexible Hubiera sido De 25 O quizá incluso De 20 Hubiera quedado Mucho mejor La instalación Pero no le afecta Lo más mínimo Se terminó Pero suscríbete Compartí Seguidme en Instagram Arroba Charlie Lo hace Y no te pierdas Ninguno de los videos Que van a venir Comentame Que te pareció Que opinión te merece Si hay algo que mejorar Algo que crecer Y nunca te olvides Que en este canal Siempre hay algo Para aprender Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima No te pierdas No te pierdas